Muchos años de discusión, de idas y vueltas, de acuerdos y desacuerdos y hoy se produjo la apertura de sobres, de ofertas de empresas que pretenden construir portesuelos del viento. ¿Pero cuántas fueron, Ricardo? En realidad fueron años de espera para que se presente finalmente una UTE a esta licitación. Ya van a dar las explicaciones los ministros del gobierno respecto de por qué solo una empresa o una UTE en realidad es Malalwe. O sea, son varias empresas pero se unen y presentan una sola oferta. Exactamente, con un integrante o socio internacional que es el que presenta en realidad la oferta, que es la UTE China, una UTE China, que en definitiva Sinoidro se llama la corporación y la UTE se llama Malalwe, así está denominada, que la conforman esta empresa o corporación china, Sinoidro, con tres empresas o firmas mendocinas, IMSA, de carácter también internacional, y dos locales, CEOSA y Obras Andinas. Estas tres empresas mendocinas son las que van a estar incorporadas a este grupo o consorcio chino que tiene mucha experiencia en el trabajo de este tipo de obras. Recordá que uno de los requisitos del pliego, que en su momento tuvo algún tipo de discusión y polémica, era que como mínimo quien se presentara a la licitación tendría que haber pasado por tres construcciones previas de presas similares. De presas similares, claro. Por lo tanto, llevar adelante una obra de este tipo no es fácil, no es simple. Es una de las más grandes del país. Es una de las más grandes del país y además tiene que ser una obra que tenga un 100% de certeza y, sobre todo, seguridad. Porque no estamos hablando de una obra menor. Es una obra hidroeléctrica. Primero, obviamente, con el embalse de agua y después con la generación de energía. Incorporarse al interconectado nacional. Esto va a ser verdaderamente una obra muy, pero muy grande. Bueno, hoy se realizó lo que es la apertura formal de toda la documentación que presentó la empresa para poder tener concretamente los antecedentes de la misma y si cumplía con los requisitos mínimos establecidos. Claro, hay que ver si los chinos aportan equipos o solamente aportan el conocimiento, el know-how y en realidad son las tres empresas locales las que van a estar en la construcción propiamente dicha. Pero por ahí los chinos aportan solo su expertise y los locales son los que aportan maquinaria. Bueno, gente tiene que ser local, eso está claro. Sí, totalmente. La mano de obra tiene que ser local. Para la construcción de la presa y también luego para el desarrollo de la misma. Pero más allá de eso que vos marcás, recordemos que una obra de estas características, uno por recordar lo último, el antecedente inmediato que es Potrerillos, recuerda que la maquinaria utilizada para esa obra a miércoles tiene su peso y tiene su bagaje, es decir, es importantísimo. O sea, no hay una sola empresa que pueda llevarlo. No, no, no. Sí o sí tiene que ser una UTE. No, no, no. Una UTE, pero más allá de que se buscó siempre la sociedad con empresas mendocinas. Sí. Esa era la idea y por eso el gobierno en este sentido está conforme. Bueno, Pescarmona tiene trayectoria internacional. Por eso. En centrales de estas características, quizás no de esta magnitud, pero sí es una empresa reconocida a nivel internacional. Y las otras dos, si bien en algún punto se las ligó a cierto sector político, tienen también un bagaje en rutas sobre todo en obras civiles importantes. Sí, además Sinoidro, recordemos que tiene antecedentes importantes, pero a la vez también, Mario, en China es ampliamente reconocido este grupo, esta corporación, por lo tanto se supone que va a llevar adelante la obra. A ver, de aquí hasta el 11 de agosto, en que se haga la apertura de la propuesta técnica de la obra por parte de la empresa, ahí empezaremos, ahí se hará una apertura similar a la de hoy, luego correrá un periodo de tiempo para el análisis de esa carpeta técnica y posteriormente allá por el mes de noviembre, mediados de noviembre, se va a realizar la apertura de la oferta económica. Que al ser una oferta nada más y una empresa, o una UTE, la que se ha presentado, digamos que acá va a ser una discusión directa entre el oferente y el que concesiona la obra. O sea, no como habitualmente sucede, que quién cobra más barato, quién cobra más caro, pero este da mejores características técnicas, unos pesitos más, unos pesitos más. Acá no hay posibilidad de discusión. Si lo técnico se ajusta, lo que se propone como un monto será el que se pague. Sí, además puede ser, como también puede haber obviamente una negociación intermedia. Recordemos que esta obra ya dispone de 1.023 millones de dólares. ¿Ah, ya están? Este más, supuestamente. Es decir, supuestamente dispone de 1.023 millones de dólares. Ahora que llegue el dinero, otra cosa. Pero dispone. El cumplimiento del gobierno nacional tiene que ser cada tres meses el desembolso como para ir. Y ya ha recibido dos envíos de dinero a la provincia. Ahora, el 28 de julio, tiene que llegar el tercero. Eso se había puesto en duda. Víctor Ibáñez, el ministro de gobierno, nos dijo aquí en este mismo espacio, no tendría por qué dudarse, aunque dejó un signo de interrogación en el escenario en el que nos encontramos a nivel nacional y con el coirco poniendo frenos, que llegue o no llegue la plata. Es un acuerdo que se firmó ya y la plata tendría que venir igual. Porque es un acuerdo extrajudicial en el marco de una indemnización a la provincia de Mendoza por los perjuicios ocasionados por la promoción industrial que se le entregó a provincias vecinas. Entonces, ¿te acordás? Esos diferimientos impositivos para San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja. Claro, Mendoza le hizo un juicio a la nación y lo ganó. Mendoza quedó en una isla. Sí. Y entonces, rodeada de diferimientos impositivos, tal es así que muchas industrias, entre ellas la olivícola, partieron de Mendoza y se fueron a esas provincias por mejores condiciones. De ahí, por ejemplo, cuando Menem hizo la pista de aterrizaje en Anillaco, que era para la industria olivícola, en teoría. Supuestamente. Pero es que habían partido para aquella zona. Claro. Entonces, todo esto es parte de aquella discusión y estos 1.023 millones de dólares, supuestamente, tienen que estar. No hay forma de eludirlos. Porque si la nación no envía los fondos, está incumpliendo. Y ese incumplimiento lo puede llevar a la justicia. Otra vez. Yo creo que nadie quiere llegar a la justicia. Bueno, la semana próxima, Suárez, que ya vamos a hablar de él, va a estar en una reunión virtual, con, vía teleconferencia, con los representantes del COIR, con los gobernadores, para volver a hablar del tema. El que habló fue Enrique Baquier, que se mostró muy satisfecho por la participación de empresas mendocinas, pero a la vez también le llamó mucho la atención la participación de una sola oferta, la UDLE. Esta es la respuesta que daba aquí de por qué se presentó una oferta en AMAS. Creo que todo este ruido último no fue bueno para eso. En los días previos a la resolución del ministro del Interior, se habían inscrito en el RACOP cuatro empresas chinas y unas cuantas empresas, creo que cinco empresas grandes de Argentina, que desgraciadamente no vinieron. Y la garantía estaba constituida para el empleo mendocino en el pliego, que tenía dos partes. Una, la conformación del ajuste, pero sobre todo los contratos nominados, que tenían que firmarse contratos con empresas mendocinas para tener beneficio. Y esperemos que este consorcio que se ha presentado cumpla, digamos, no solamente con la presencia de empleo local, que en las UDES estaría, sino que tenga contratos firmados atrás, con, no sé, como mínimo, uno esperaba tener 40 contratos que firmen locales. Espero usted y que a partir de eso se garantece el empleo local. Bueno, ahí está Enrique Baquié, que está esperando, espera a que a futuro empiecen a aparecer la firma de los contratos de las empresas locales. ¿Te acuerdas que hubo una movida importante por parte de Asimed, de la Unión Industrial de Mendoza? Los metalúrgicos, la metalmecánica. Porque decían, nos estamos quedando afuera de la gran obra del siglo para Mendoza. Y que la metalmecánica, decía, en una época con el florecimiento de muchos emprendimientos mineros, veían ellos como una salida ahí. Después eso se planchó y lo vieron con las low cost, las aerolíneas, haciendo todas las cintas, las escaleras. Después eso se cayó y se quedaron esperando portesuelo. Portesuelo, y portesuelo es la gran salvación para muchas de ellas. Entonces, bueno, eso es lo que hablaba Baquié, que se puedan firmar esos contratos. Ahora, Sgroi habló concretamente de esta participación mendocina que para ellos ha sido realmente valedera. La importancia es total. La importancia es total. De hecho, así estaba planteado uno de los cargos que tenía justamente este pliego licitatorio era el Compre Mendocino y se valora el porcentaje alto de empresas locales para ejecutar la obra. Bueno, y algunos se preguntarán, ¿por qué no estuvo el gobernador de la provincia? No estuvo. No, no, no estuvo presente el gobernador. Era un acto importante, sin duda alguna. Histórico. Era un acto oficial, histórico, desde el punto de vista de la licitación de esta obra de portesuelo. Y tiene una explicación. La explicación la dio él mismo, como lo hace siempre, ¿no? Habitualmente el gobernador comunicándose vía Twitter con los mendocinos a partir, obviamente, también de la reproducción nuestra. Fíjense lo que puso el gobernador hoy en su cuenta de Twitter de por qué no estuvo presente en esta licitación. Hoy asistí al Hospital Italiano a realizarme un chequeo médico de rutina. Agradezco al personal, médicos, enfermeros y asistentes por la excelente atención. En la mañana misma me fui con los resultados. Todo resultó muy bien. Ah, qué bueno que esté bien. Así que tiene 57 años el gobernador, es joven todavía. Es joven, claro. Y bueno, pero preocupó el hecho de que no haya asistido y cuando empezaron a preguntar, dijeron, no, el gobernador se está haciendo un chequeo médico. Si vos te dicen que hay un chequeo médico, bueno. La fecha del 3 de julio para apertura de sobre la sabíamos hace rato. Claro, el gobierno inclusive venía diferida, ¿no? Claro, exacto. Por lo tanto, llamó la atención eso. ¿Quién le haya pedido el turno? Por ahí quizá la próxima, que es la apertura de la parte técnica, o bien la económica, o ya cuando se tenga que entregar la obra a la empresa. No significa mucho el hecho ocurrido hoy, no era necesario que esté el gobernador o el presidente, no es necesario, pero es un gesto político. Digo, hacia las demás provincias del Coirco, que estaban mirando lo que pasaba hoy en Mendoza, incluso desde la Nación también, que no esté Suárez. No es llamativo. El gobernador hoy no estuvo por esta razón. Pero de todas maneras, él aclara que está bien. Nos alegramos de que esté bien de salud, eso es importante. De todas maneras, bueno, este nuevo capítulo de Portesuelos del Viento será el próximo 11 de agosto, reiteramos, con la apertura de la oferta técnica que va a realizar esta UTE, que es la única que se presentó a la licitación. ¡Gracias!